Pero en Amazonas, ya lo habíamos adelantado, nos había comentado a propósito de que un helicóptero estaba a punto de llegar a la zona, ya lo vimos en imágenes, para poder evacuar a las personas damnificadas de este terremoto que sacudió ocho regiones, entre ellas la de Amazonas. ¿Cómo estás Miguel? Contigo, te escuchamos. ¿Cómo estás Miguel? El rescate, la evacuación que se va a dar a todas estas personas que han estado esperando por cinco días, tras el sismo de gran magnitud que se registró el último domingo, el sismo de 7.5 grados, se está priorizando en la fila, adultos mayores, mujeres gestantes, niños, y el anciano que empieza a evacuar. Y ya sonemos en estos momentos aquí, en la zona alta, hacia el lado derecho, Roberto, están trasladándolo al anciano. Están yendo por orden, cinco personas primero, están ayudando con esta camilla improvisada, baja personal del ejército peruano, con ayuda humanitaria, y a quedarse aquí también en la zona de emergencia. Ahora, las personas ordenadamente empiezan a recorrer esta zona alta de Nuevo Cerradero, y este es el rescate, los instantes de la evacuación aquí, en esta zona de Amazonas, terriblemente afectada, tras el sismo que se registró el último domingo. Y ustedes están todos abrazados, con la esperanza de ir hacia una zona mejor. Este helicóptero está trasladando a las personas más vulnerables, que también presentaban algunos síntomas, algunos malestares, por algunas afectaciones a la salud que sostenía. Y el anciano de noventa y cinco años, Artemio Sánchez Pastor, trasladado a un edificio para poder ser atendido. Se ha dado prioridad a todas estas personas, y se está manteniendo un orden. Llega más también apoyo, personal de salud ha llegado hasta aquí, y personal del ejército. Este helicóptero está ayudando a abordar a esta hora de la mañana, el primer helicóptero, primer aterrizaje, aquí en la zona alta de Nuevo Cerradero. Continúa las personas subiendo a este helicóptero MI-171 del ejército peruano. Y hay que tener también las medidas de precaución con las personas que están en los alrededores, alejarse por el fuerte viento que hacen las hélices. El vehículo militar que está trasladando a estas personas a buen recaudo va a partir del avión. Hay que retirarnos, Roberto, un poco. Cuidado con la cámara. Roberto Ticacala, impresionante las imágenes, el rescate de todas estas personas en exclusiva. TV Perú Noticias acompañando estos cinco días de aislamiento que por fin se terminan. Se acaba con el trabajo del ejército peruano, y también las coordinaciones hechas para poder evacuar a todas estas personas varadas. Que por un lado, les era imposible cruzar el río Ucubamba por la inundación generada tras el sismo. Y por el otro lado, la destrucción de la carretera Fernando Belagún de Terri. Carretera completamente destruida y que era imposible pasar, transitar. Este es el primer vuelo del día, se nos ha informado. El segundo vuelo todavía llega, al parecer, en horas de la tarde. Estas personas se van a Pedro Ruiz. Nos ha informado el comandante Carlos Arroyo, del ejército del Perú. Para poder conversar brevemente sobre el trabajo, justamente, de las Fuerzas Armadas en la zona. Despego el helicóptero hacia Pedro Ruiz. La zona más cercana aquí, que se está llevando a todas estas personas. Vamos a... Comandante, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? En realidad, por fin se acaba este aislamiento, se empieza la evacuación. Así es, señores. Nosotros, las Fuerzas Armadas, actuando en primera respuesta. Como ya ve, la evacuación de personas, trayendo alimentos. Actuando nosotros, organizando al personal de acá que está damnificado. Acuérdense que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, en este caso, representando nosotros al ejército, estamos con nuestro pueblo. El ejército siempre unido a su pueblo. Ha llegado personal de ejército y personal de salud también. Así es, ha venido personal de salud. Como ya hemos visto en el pueblo acá abajo, de Nuevo Cerradero, tenemos gente que está mal, gente que necesita apoyo de salud. Por eso estamos todas las instituciones del Estado, redes de salud, INDECI, ejército de Fuerzas Armadas, en este caso, apoyando a estos damnificados por este terremoto. Usted es el comandante Carlos Arroyo del Milagro, ¿verdad? Así es, yo trabajo en la sexta briga de selva, el Milagro. Empieza a llover, lamentablemente el clima no nos ayudó ayer, pero hoy se está tratando de que haya todos los vuelos posibles. De repente, ahorita, por cuestiones de clima, la gente va a tener que tener un poquito de calma. Sin embargo, no se preocupen, que vamos a estar ahí y vamos a evacuar a todo el personal y vamos a prestar todo el tipo de ayuda que se necesita. Bien, muchísimas gracias. Sí, esta es la información que tenemos. Entonces, Carla Mendoza, se realiza la primera parte de la evacuación en helicóptero a la población que está aislada aquí en Nuevo Cerradero por cinco días.